Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el día 15 y pues ahorita como ven la temperatura está 36 porque acabo de destapar la tapa y ahí están los huevos, todos, toditos, ganitos. Este, creo que solo fue uno que no estaba bien, un huevo, entonces lo tuve que quitar de ahí, pero ahí todos están fértiles y tienen ya el pollito, así que vamos a ver como va el procedimiento, el desarrollo y como ven la humedad, ahí está la humedad, ahorita también acaba de bajar, pero ya al rato cuando termine de grabar le voy a echar agua, porque ahorita pues ya como ya los pollitos van grandes, entonces necesitan más agua para la hora de que rompa el cascarón, esto es suave. Entonces vamos a verlos, ok. Bueno, vamos a empezar mi gente. Vamos a poderle despacito porque esta cosa pesa el foco, no quiero quebrarlo ni dañarlo. Bueno, como pueden ver, ahí están las venitas bien potentes, ay esperen que la luz de este foco es bien fuerte. Y todo, pues ya se ve la mitad oscura y es porque ya es el tamaño del pollito, si lo pueden ver ahí. Ha de estar durmiendo, se está moviendo poquito. Bueno, no lo vamos a molestar mucho, como vemos, ya están más grandes. Y pues creo que no se los voy a enseñar todos porque no quiero molestarlos, porque ya como les digo siempre, el día se acerca más y más y más y tienen que estar en reposo. Bueno, digo yo, pero si me imagino que tienen derecho a estar en reposo y intranquilidad. Ay, ay, perdón. Bueno. Ahí se ve, es que esta cosa me enfoca bien. Por ahí se ven, si ven las venas bien fuertes. Y el pollito también está vivo. Ok, vamos a dejarlo ahí. Vamos a enseñar unos de los que puse de la segunda tanda, de los que yo pensaba que estaban infértiles, resultaron en estar bien fertilicitos. Ok. Miren ahí. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Siguen vivos? Sí. Ahí está, definitivamente están vivos. Se estaba moviendo. Ay, perdón, miente, que esto no enfoca bien. Me tengo que ponerlo acá. Sí, le alejo un poco. Bueno, las venas están potentes y el pollito está vivo y es lo importante. Voy a enseñarles otro, a ver. Y con eso pues termino. Solo quería enseñarles que todos están vivos y... Y... ¿Cómo va? ¿Cómo se ven a los 15 días? Espérense. Ok. Ok. Muy bien. Como pueden ver, este está más grandote. Miren. Se ve oscuro más.